Como empresarios y comerciantes estamos muy preocupados. A los robos, arrebatos, asaltos y copamientos que han acontecido, se suma que hoy en Friolida hay zonas a las que los proveedores rehusan llegar por razones de seguridad, haciendo inviable la subsistencia de algunos comercios de barrio con el consiguiente perjuicio para la comunidad que esto conlleva. Como ciudadanos también tenemos preocupaciones. No queremos seguir cediendo espacios. No nos gusta perder libertad. Primero nos rodeamos de rejas y ahora no nos animamos a dejar nuestra casa. No nos resignamos a la violencia instalada en todos lados ni al vandalismo que destroza, ensucia y se adueña de propiedades públicas y privadas. No queremos que se pierdan más vidas en accidentes de tránsito por imprudencia y descontrol que son perfectamente evitables. Asumimos el firme compromiso de tender puentes en todo momento y en cada lugar para devolverle a nuestra Friolida la tranquilidad de la caracterizada y de la que nos enorgullecíamos tanto. Estamos convencidos que para alcanzar ese logro es imprescindible la acción coordinada de todos los invitados a participar de esta jornada.